Bien, entonces hoy vamos a trabajar las ecuaciones trigonométricas, eso habíamos quedado. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, antes de trabajar las ecuaciones trigonométricas, yo quiero hacer un recorderis, y es el siguiente. Vamos a suponer que esto es un sistema coordenado, es un plano cartesiano, y nosotros en este plano cartesiano ubicamos un ángulo en posición normal. Tomamos la semirrecta OX y comenzamos a rotarla, generando ángulos, y nosotros podemos ubicar ángulos en cualquiera de los cuatro cuadrantes. ¿Cierto? Y también, para recordarles que en el primer cuadrante, las funciones seno, coseno y tangente son positivas. En el segundo cuadrante, tenemos que el seno, es positivo. En el tercer cuadrante, el seno y el coseno son negativos, y la tangente es positivo. Y en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, el coseno es positivo, y la tangente es negativa. ¿Listo? ¿Para qué hacemos este análisis? Pues, o este recorderis mejor. Pues, enseguida que estemos resolviendo ecuaciones trigonométricas, esto nos va a servir para nosotros ubicar, pues, los ángulos, ¿cierto? Que dependiendo, si nos dan un seno positivo o negativo, por ejemplo, sabemos en qué cuadrante posible, o en qué cuadrante está el ángulo. ¿Listo? Eso recordemos. Bueno, y lo otro es que, si nosotros tenemos un ángulo cualquiera, y un normal, supongamos este ángulo alfa, ¿cierto? El lado terminal de este ángulo alfa coincide con el lado terminal de alfa más 360 grados. Es decir, si nosotros tomamos el ángulo alfa este, este es el lado terminal, y hacemos una rotación de 360 grados, obtenemos otro ángulo. Cuyo lado terminal coincide con el lado terminal de alfa. Y si a este le adicionamos otros 360 grados, ese lado terminal también coincide con los anteriores, y así sucesivamente. Y de cada uno de esos ángulos, para cada uno de esos ángulos, las funciones trigonométricas son iguales. Esto es un recorderis para que miremos enseguida al momento de abordar, pues, las ecuaciones. Ahora bien, las ecuaciones trigonométricas tienen una solución, y en general tienen infinitas soluciones. Es decir, si una función trigonométrica tiene una solución, en general tiene infinitas soluciones. Y tiene infinitas soluciones, pues, por lo que yo les planteo, ¿cierto? Porque hay diferentes ángulos, de hecho son infinitos, a este ángulo alfa le adiciono 360, y otros 360, y todos esos ángulos que nosotros obtenemos ahí, sus funciones trigonométricas son iguales. Por eso, si en una ecuación, por ejemplo, la solución es alfa, entonces otra solución es alfa más 360, y otra solución es alfa más 720, y así sucesivamente. Es decir, la solución podría ser alfa más n por 360 grados, ¿cierto? Donde n es un número entero. Veamos enseguida esto mejor con un ejemplo. Entonces nos piden hallar los valores de X que satisfacen la siguiente ecuación. Coseno de X es igual a un medio, ¿cierto? Coseno de X es igual a un medio. Entonces aquí lo que nos están preguntando es, ¿cuáles son los valores de X? ¿O cuáles son los ángulos para los cuales el coseno es un medio. ¿Listo? Bien. Una forma de proceder, entonces que ya lo vimos cuando recordamos funciones inversas que X, ¿cierto? Entonces hay una gran pregunta. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? Hay dos formas, pues, de expresar eso. Y sería coseno inverso de un medio. O también podría ser, también podría ser, otra forma es que X es igual a arco coseno de un medio. ¿Cierto? Entonces aquí se hace una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? Y esa respuesta es la que hay que contestar. ¿Listo? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? Entonces miremos un detallito. Estamos preguntando por el ángulo cuyo coseno es un medio positivo. ¿Listo? Entonces inmediatamente pensamos. ¿En qué cuadrantes está ese ángulo? Pues miremos. Están en los cuadrantes cuyo coseno es qué? Positivo. Miren que es coseno. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? Un medio positivo. Entonces en el recorderiz que hicimos hace un momento, veamos. Que en el primer cuadrante el coseno es positivo. Y en el segundo cuadrante el coseno también es positivo. Entonces ese ángulo está en el primero y en el cuarto cuadrante. Miremos que en el segundo el coseno es negativo y en el tercero también. Entonces ese ángulo no puede estar en estos dos cuadrantes. ¿Listo? Entonces, esta X tiene dos valores. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? En la teoría están las funciones trigonométricas de unos ángulos especiales. De cero grados, de 45, de 30, de 60, de 90, de 180, de 180. ¿Cierto? O lo otro, uno esto lo puede preguntar en la calculadora. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos esto en la calculadora, nosotros vemos que X es 30 grados. ¿Listo? 30 grados. Y miren, el otro ángulo dijimos que está en cuál cuadrante. A ver, dijimos que están en el primero y el cuarto cuadrante. Este es el ángulo que está en el primer cuadrante, ¿cierto? Y si nosotros hacemos esto por calculadora, solo nos va a dar 30 grados. La calculadora generalmente no nos da el otro ángulo, ¿cierto? Nos da uno solo. Entonces, un ángulo está en el primer cuadrante. Pero hay otro ángulo en el cuarto que también, para el cual su coseno es un medio. ¿Cómo hallar ese otro ángulo? Este ángulo lo vamos a considerar como un ángulo de referencia, ¿cierto? Entonces, ese otro ángulo lo hallamos de la siguiente forma. Miren. Vamos a mirarlo acá. Ese otro valor de X. Este llamémoslo X1 y X2. ¿Cómo vamos a hallar X2? Entonces, en el sistema coordenado, acá tenemos este primer ángulo, que es 30 grados. Es un ángulo de... También lo podemos llamar como un ángulo de referencia. El otro ángulo está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Está aquí en el cuarto cuadrante. Y es todo este ángulo. Y es todo este ángulo. Y este ángulo, ¿cómo se halla? Pues a 360 le restamos el ángulo de referencia. Entonces sería, este otro ángulo sería 360 grados, menos ese ángulo de referencia que encontramos acá, que es 30 grados. ¿Listo? Es decir, que ese otro ángulo es 300, perdón, 330 grados. 330 grados. ¿Listo? Bueno, pero es que aquí tengo yo únicamente dos soluciones. Y dijimos hace un momento, que si una ecuación trigonométrica tiene una solución, en general tiene infinitas soluciones. ¿Cuáles serán esas otras soluciones? Entonces miremos. Ubiquemos este ángulo de 30 grados. Listo, está por acá. Supongamos que este es el ángulo de 30 grados, ¿sí o no? Cuyo coseno es un medio. Pero si a este ángulo le sumamos otros 360, ¿qué nos va a dar cuánto? Ah, disculpen un momento, que yo aquí tengo... Es 60 grados. ¿Perdón? X no es 60. ¿Cierto que es 60 grados? Disculpen ustedes. Este es 60 grados. Y este ángulo no es 330. Es 300. Es 360 menos 60, sería 300. 300 grados. Listo, entonces acá es 60. Disculpen por favor. Listo. Claro. El ángulo cuyo coseno es un medio, es 60 grados. Entonces, pues tenemos un primer ángulo que es 60 grados. ¿Listo? No, pues quiero un poquito más grande. Bueno, al mejor provecho es que no tenemos nada. ¿Se debo rososo en los momentos, profe? ¿Se debo rososo? Sí. No, sí. Pues para mí está. En este momento está bien, pero me parece que se puede guiar y se va. Pues yo les cuento que... Vamos a mirar qué podemos hacer. Por ahí. Por aquí. Bueno, entonces les decía, que si a este ángulo que mide 60 grados le sumamos 360, nos da 420, ¿cierto? Sí. Y este ángulo, entonces para este ángulo también su coseno es un medio. Y si a este le sumamos otros 360, este nuevo ángulo también tiene un coseno que es igual a un medio. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, una solución serían todos los X tales que... Esos X son iguales a 60 grados más N por 360 grados. ¿Listo? Es decir, que si a estos 60 grados... Bueno, N va a variar. N es un entero. Enseguida lo miramos, ¿cierto? Entonces yo démosle a N un valor y ese ángulo que obtenemos acá. Ese ángulo es solución a la ecuación. ¿Listo? Y por este lado, tenemos este ángulo de 300 grados. Por acá. ¿Listo? Este ángulo de 300 grados, para él su coseno es un medio. Si le sumamos 360, también ese nuevo ángulo que obtenemos tiene un coseno que es igual a un medio. Y así sucesivamente. Entonces, la solución sería todos los X tales que X es igual a 60 grados más N por 360 o... ¿Cierto? O es X igual a 300 grados más N por 360 grados. ¿Listo? Y este sería el conjunto de solución a esta ecuación. Perdón. A esta ecuación que planteamos hace un momento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Perdón? No, profe. El 60 es del cuadrante 1 y el 300 es del cuadrante 4. ¿Listo? Sí, caballero. ¿Listo? Bueno, tomemos nota ahí y enseguida entonces resolvemos otro que tengo por acá. Gracias. 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 Tenemos entonces esta otra ecuación. Aquí ya nos van a limitar un poquito, ¿cierto? No todos, no todas las ecuaciones las vamos a hallar pues, o vamos a hallarle infinitas soluciones. Por ejemplo, en esta nos dicen, encontremos el conjunto solución. Para, x mayor o igual a cero y menor a 2pi. De la ecuación coseno cuadrado de x igual a coseno de x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos las ecuaciones trigonométricas? Pues las resolvemos como siguiendo el mismo procedimiento que tenemos para resolver ecuaciones, ¿cierto? Que las variables las colocamos a un mismo lado de la igualdad. Entonces, este coseno de x vamos a trasladarlo hacia el lado izquierdo de la igualdad. Entonces, esto nos quedaría, que coseno cuadrado de x menos coseno de x es igual a cero. Y esto sería una ecuación cuadrática. Que hay varias formas de resolverlo. Yo particularmente lo que voy a hacer es que voy a sacar factor común. Factor común, coseno de x, que multiplica ¿quién? A coseno de x menos 1. Y esto igual a cero. Entonces, miren, coseno de x por coseno de x menos 1 es igual a cero. Entonces, eso implica que coseno de x es igual a cero. O coseno de x menos 1 es igual a cero. Por este lado. Entonces, lo mismo que decíamos en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es cero? Bueno, realmente, de cero a dos pi. Bueno, fíjense que acá nos dieron, eso de noventa está bien. Pero fíjense que acá nos limitaron entre cero y dos pi. Aquí estamos hablando de radianes. Entonces, lo ideal es dar la respuesta también en radianes, ¿cierto? Entonces, x es igual a ¿cuánto? A pi medio, ¿cierto? Pero también es igual... Pero también es igual a ¿qué? ¿Cuál otro ángulo entre cero y dos pi? ¿Para cuál otro ángulo entre cero y dos pi el coseno es cero? Para tres pi medios. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, por este lado tenemos dos soluciones. Y por este lado. Coseno de x es igual a 1. ¿Cierto? Vamos a este para allá. Entonces, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno, x es igual a arco coseno de 1? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 1? Cero. ¿Cero? X es igual a cero. X es igual a cero. Entonces, la solución sería pi medios, tres pi medios y cero. En este caso, el conjunto de solución solo tiene tres elementos. Bueno, porque nos limitaron la solución a ese intervalo. A x mayor o igual a cero y menor que dos pi. Bueno, les voy a plantear uno para que se denle. deleitan allá, hoy la actividad pues también va a ser como tipo taller, ¿cierto? vamos a hacer unos ejercicios que tengo por acá planteados listo, como para que nos vamos preparando para el examen bueno, tengo esta otra ecuación aquí ya nos están pidiendo encontrar la solución general de cosecante cuadrado de x menos cotangente de x igual a 1 listo ¿cómo abordaríamos esta? necesitaríamos todos en términos de una misma función exacto, es como seguir también las mismas recomendaciones para las identidades, ¿cierto? transformar todo en términos de una sola función ¿se está acordado de que es totalmente de x ¿se está acordado de que es ¿se está acordado de que ¿se está acordado de que ¿se está acordado de que que uno ¿se está acordado de que hay que porque esto no lo está más que lo estamos a discutir ¿se está acordado de que se está acordado de que se está acordado de que dos minutitos entonces para que lo discutan ahí ¿se está acordado de que se 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 está acordado de que Gracias. 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 Bueno, perfecto. ¿Ya vamos terminando? ¿Ya vamos terminando? Y luego comienes sobre targente y también hay... ¿También está infinito? Targente es la menos 1, es igual a 0, es igual a 0, y 1 sobre 0, es tan infinito. ¿Y en el libro dice que es igual a 5 y 4? No te ríos. ¿Y 4 es? ¿Qué? ¿Y 4 es? 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 ¿Y 5? ¿Y 5? Pero es que falta, falta. Es la solución. O sea, tal vez si hemos con 0 y nos da infinito o hagámoslo con 0. ¿Será uno sobre targente a la... ¿Es que se le hagan con 80? ¿Contagentes son dos sobre targente? Nada. O hagámoslo con 8. 8, digo 10. 13, 10. 11, 12, 11... 7 de enero. Calientate... 6.... 8, 9, 10... 8, 11, 12, 15, 15, 15, 16, 14, 15... 5, 16, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 20. Permítanme entonces, por favor, yo resuelvo esta ecuación. Entonces, nosotros recordemos que utilizamos las identidades trigonométricas que teníamos, o que tenemos. Nosotros sabemos que cosecante al cuadrado de X es cotangente al cuadrado de X más 1, ¿cierto? Y entonces hacemos esa transformación precisamente para aplicar lo que hablábamos hace un momento, de dejar todo en términos de una sola función. En este caso, esta ecuación queda en términos de una sola función, que es cotangente. Entonces, cotangente al cuadrado de X más 1, que es cosecante al cuadrado de X, menos cotangente y este 1, lo pasamos al lado izquierdo. Entonces, podemos cancelar este 1 y este menos 1, y esto nos queda cotangente al cuadrado de X, menos cotangente de X, es igual a 0. Ahora, de nuevo, una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, sacamos factor común en este caso, cotangente de X, que multiplica a quién? A cotangente de X, menos 1. Y esto es igual a 0. Ahora, como tenemos un producto, son dos factores, y el producto es 0, entonces significa que cotangente de X es igual a 0, o cotangente de X menos 1 es igual a 0. Por este lado, entonces, X es un ángulo para el cual su cotangente es 0. ¿Cuál es el ángulo cuya cotangente es 0? Ah, bueno, miren, pues uno esto lo puede hacer como analíticamente, ¿cierto? O, ¿cuál es el ángulo cuya cotangente? ¿Cuál es el ángulo cuya cotangente es 0, es pi medios? ¿Y por qué sabemos que es pi medios? Bueno, miren, ¿por qué sabemos que es pi medios? Entonces, lo que les decía, en forma analítica, miren, vamos a hacer por acá una aclaración en esta otra hojita para ahorrar un poquito de papel. Miren, nosotros recordemos, recordemos que cotangente de X es igual a coseno de X sobre seno de X. Entonces, para que la cotangente sea 0, ¿cierto? El coseno debe ser 0. Entonces, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es 0? 90. Ya pi medios, ¿cierto? Pero hay otro también, ¿cierto? 3 pi medios. Entonces, si el coseno es 0, obvio, es pi medios. El coseno es 0 y el seno es 1. Entonces, la cotangente es pi medios. Perdón, la cotangente es 0. Es decir, que el ángulo cuya cotangente es 0 es pi medios. Pero también 3 pi medios, ¿cierto? Y 5 pi medios. Y 7 pi medios. O sea, que por este lado tenemos una solución de todos los X, tal es que esos X son iguales a pi medios más n pi. Por este lado tenemos la solución que son todos los X, tal es que esos X son iguales a pi medios más n pi. O, la solución que hayamos por este lado. ¿Cuál es el ángulo cuya... Bueno, aquí. Cotangente de X es igual a 1, ¿cierto? Pasando este 1 para el lado derecho. O sea, que X es un ángulo cuya cotangente es 1. ¿Cuál es el ángulo cuya cotangente es 1? Entonces, volviendo aquí. Para que esta cotangente sea 1, vemos que el coseno y el seno deben ser iguales. ¿Para qué ángulo el coseno y el seno son iguales? Para ángulo de 45, ¿no? Para pi cuarto, ¿cierto? Entonces, X es igual a pi cuartos. Pero también es igual... Porque es que se ve en 80, que sería 15 y esta en cárcel. Y es un partido de 1, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Y es un partido de 1, 5, 6, 7, 8, 8. ¿Cuánto varían a igual a 100 grados? Entonces la solución sería También los x igual A pi cuartos Más n pi Perdón, ¿hay alguna duda con este ejercicio? Perdón, ¿hay alguna duda con esta solución general de esa ecuación? No Para saber cuánto equivale la x al final Si sabemos el procedimiento Si Bueno, ustedes, bueno, aquí hay varias cosas La duda es cómo se obtuvo este pi medio, ¿cierto? ¿Y cómo se obtuvo este pi cuartos? Bueno, pienso que en este ejemplo la dificultad está en que estamos trabajando con la función contangente, ¿cierto? Sí Exacto La calculadora no la tiene Entonces, eso, la calculadora no la tiene Entonces, aquí lo que yo les digo es que esta solución se hace de dos formas Primero, ustedes deben tener por ahí una tablita también de las funciones trigonométricas De unos ángulos especiales Las funciones trigonométricas de ¿En qué página está? ¿En qué página está? No, 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 no No, 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 no Bueno, es cuestión de buscarla En alguna parte del módulo hay una tablita Que nos habla de las funciones trigonométricas De 0 De 30 De 60 grados De 45 grados De 90 Es decir, unos ángulos especiales Pero, para la función cotangente En este caso Entonces analizamos Como lo hicimos hace un momento Nosotros sabemos, por ejemplo Para saber que X es pi medios Entonces primero, a ver Aquí estamos preguntando ¿Cuál es el ángulo cuya cotangente es 0 grados? Es 0, perdón Entonces nosotros sabemos Lo que les dije ahorita Y disculpen que repita lo mismo, ¿cierto? Porque me parece que esta forma es muy sencilla de entenderla Nosotros sabemos que cotangente de un ángulo alfa Es igual a coseno de alfa Sobre seno de alfa Aquí preguntamos Bueno, para que esta cotangente sea igual a 0 Obvio Que el coseno tiene que ser 0 Entonces, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es 0? El ángulo cuyo coseno es 0 Que ese sí nos lo da la calculadora, ¿cierto? Es pi medios Pero también sabemos que es 3 pi medios Y lo mismo con este otro Aquí nos preguntamos nosotros Bueno, ¿cuál es el ángulo cuya cotangente es 1? Para que este cotangente sea igual a 1 Entonces es un ángulo cuyo coseno y seno Son iguales Porque si el coseno es igual al seno Este cociente es 1 Entonces, ¿cuál es aquel ángulo cuyo coseno y seno son iguales? Ese ángulo es pi cuartos Ambos son raíz de 2 medios ¿Cierto? Ambos son raíz de 2 medios Entonces raíz de 2 medios sobre raíz de 2 medios es 1 Entonces el ángulo cuyos seno y coseno son iguales es pi cuartos Y de aquí ya uno saca la forma general Miremos por acá otro ejemplo Que de pronto nos puede despejar algunas dudas Resolvamos para X Mayor o igual a 0 y menor a 360 grados De la ecuación Seno de X Más O seno de X Igual a 1 ¿Como vamos a abordar este problema? Miremos Seno de X más coseno de X Seno de X más coseno de X igual a 1 Lo primero que yo voy a hacer Es que voy a despejar este coseno, ¿cierto? Voy a pasar este coseno para acá Entonces que haría que Perdón, este seno Entonces que haría que coseno de X Es igual a 1 menos seno de X Ahora bien, como la idea es Que nos quede todo en términos de una sola función Entonces veamos Que aquí todo lo tenemos en términos de seno Tenemos esto en términos de coseno y de seno Vamos a dejar todo esto en términos de seno Recordemos nosotros Recordemos Que seno cuadrado de X Más coseno cuadrado de X Es igual a 1 Entonces coseno cuadrado de X Es igual a 1 menos Seno cuadrado de X Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados Tendríamos entonces que coseno de X Es igual a más o menos Raíz cuadrada de 1 Menos seno cuadrado de X Es coseno de X Es más o menos raíz de 1 Menos seno cuadrado de X Y voy a reemplazar aquí este coseno Por este valor Entonces esto nos quedaría acá Más o menos Raíz de 1 Menos Seno cuadrado de X Es igual a 1 menos Seno de X Ahora bien Lo que vamos a hacer a continuación Es elevar al cuadrado A ambos lados de esta igualdad ¿Y para qué vamos a elevar al cuadrado? Para eliminar este radical ¿Cierto? Que este radical Pues como que nos complica ahí la forma de trabajar Elevamos al cuadrado a ambos lados Y eliminamos este radical Esto nos quedaría Esto es más o menos Raíz cuadrada De 1 Menos seno cuadrado de X Al cuadrado Es igual a 1 Menos seno de X Al cuadrado Aquí pues esto Al elevarlo al cuadrado De todas formas nos va a quedar positivo ¿Cierto? Recordemos que cualquier expresión Elevada al cuadrado real Nos da positivo Entonces esto Y cancelamos este radical con este 2 Nos quedaría 1 menos Seno cuadrado de X Es igual Y aquí desarrollamos este cuadrado Esto sería 1 Menos 2 Seno de X Más Seno cuadrado de X ¿Listo? Ahora vamos a pasar todo Para el lado izquierdo Entonces nos quedaría 1 Menos seno cuadrado de X ¿Cierto? Menos 1 Más 2 Seno de X Menos Seno cuadrado de X Esto es igual a 0 Cancelamos este 1 Con este 1 Con este menos 1 Y tendríamos por acá Menos seno cuadrado de X Menos seno cuadrado de X Esto sería 2 Menos 2 Seno cuadrado de X Más 2 Seno de X Y esto es igual a 0 Sacamos factor común Saquemos factor común aquí 2 Seno de X Podría ser 2 Seno de X Que multiplica A menos seno de X ¿Cierto? Más 1 Y esto es igual a 0 Entonces tenemos un producto Que es igual a 0 Desde acá tenemos que 2 Seno de X Es igual a 0 O Este otro factor Menos seno de X Más 1 Es igual a 0 ¿Listo? Continúen esta hojita Entonces por este lado tenemos Que seno de X Es igual a 0 O Aquí Y el 2 Sobre 2 Que seno de X Es igual a menos 1 Sobre 2 Perfecto Sobre 2 Listo Pasamos el 2 Pasamos el 2 a dividir Entonces fíjense que llegamos a lo mismo Entonces seno de X Es igual a 0 Dividido 2 ¿Qué es cuánto? Cero O Seno de X Es igual a menos 1 Entonces acá ¿Cuál es el ángulo? X es un ángulo Cuyo seno Es 0 O X es un ángulo Cuyo seno Es menos 1 Disculpe un momentico Que aquí hay una fallita Esto sería Menos seno Igual a menos 1 ¿Cierto? Entonces aquí ¿Qué haría? Que seno Es igual a 1 Entonces X es un ángulo Cuyo seno es 1 Entonces por este lado Por este lado X es igual a qué? ¿Cuál es el ángulo Cuyo seno es 1? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cómo es? Es 0 Es 90 Es 90 Es 90 Entonces sería Pi medio Angulo cuyo seno es 0 Es pi medio Pi medio Perdón Angulo cuyo seno es 1 Perdón Cuyo seno es 0 Cero Cero grados Y hay otro no X es un ángulo Cuyo seno es 0 Es 0 grados Y hay otro 180 180 180 180 grados O por acá Entonces X es igual a cuánto? X es un ángulo Cuyo seno es 1 90 90 ¿Listo? Y en alguna duda con este ejemplo Pero igual Pero igual No tendríamos también N por 360 Ah sí Pero es que fíjate Que nos habían pedido Que resolvamos para X En este intervalo Vamos con otro ejemplo Vamos con otro ejemplo Encontremos la solución Encontremos La solución para X Mayor que 0 Y menor a 2pi A 360 grados Listo De 4 Cosino cuadrado de 2X Más 1 Por Tangente cuadrado de 2X Igual 6 Listo De lo primero que voy a hacer Es que voy a convertir Este tangente En términos de senos Y de cosenos Entonces esto nos quedaría igual Tendríamos entonces 4 Cosino cuadrado De 2X Más 1 Por Tangente cuadrado de 2X Sería Seno cuadrado de 2X Sobre Coseno cuadrado de 2X Igual a 6 Este coseno cuadrado de 2X Que está dividiendo Lo voy a pasar a multiplicar Entonces esto nos quedaría 4 Coseno cuadrado de 2X Más 1 Por Seno cuadrado de 2X Es igual a 6 Por coseno cuadrado De 2X Ahora bien Este seno cuadrado Lo vamos a convertir En términos de coseno Entonces esto sería Entonces esto sería Por coseno cuadrado de 2X Más 1 Por 1 Menos Coseno cuadrado De 2X Es igual a 6 Es igual a 6 Es igual a 6 Por coseno cuadrado De 2X Vamos a destruir O efectuar este producto Entonces quedaría 4 coseno cuadrado de 2X Por 1 Sería 4 Coseno De 2X Ahora con este Más por menos Da menos 4 coseno cuadrado de 2X Por coseno cuadrado de 2X Eso nos da 4 Coseno a la 4 De 2X Ahora con el 1 Más por más da más 1 por 1 1 Más por menos es menos Y 1 por coseno cuadrado de 2X Sería Coseno cuadrado de 2X Listo Y este 6 coseno cuadrado de 2X Lo voy a pasar para el lado izquierdo Entonces me quedaría menos 6 Coseno cuadrado de 2X Y esto es igual a 6 Ahora bien Entonces esto Término semejante Esto por acá nos quedaría Menos 4 Coseno a la 4 De 2X Y tenemos por acá 4 coseno cuadrado de 2X Menos Coseno cuadrado de 2X Nos da 3 3 Coseno cuadrado de 2X Menos 6 Coseno cuadrado de 2X Eso nos da Menos 3 Coseno cuadrado de 2X Más 1 Es igual a 0 Bueno Voy a multiplicar todo por menos 1 Para facilitar El trabajo con esta ecuación cuadrática Entonces multiplicando todo por menos 1 Esto nos daría 4 Coseno a la 4 de 2X Más 3 Coseno al cuadrado de 2X Menos 1 Igual 0 ¿Qué hicimos acá? Multiplicamos todo por menos 1 ¿Por qué multiplicamos por menos 1? Ah, para que estos coeficientes me queden positivos Listo Ahora Esto es una ecuación cuadrática Hay varias formas para resolverlo Una forma para resolverlo es factorizando ¿Cierto? Entonces yo voy a factorizar Esto es un trinomio de la forma AX2 más BX más C ¿Listo? Entonces Para factorizar voy a multiplicar todo por 4 Y voy a dividir entre 4 Entonces al multiplicar todo esto por 4 Aquí me quedaría 4 por 4 es 16 ¿Cierto? Miren lo que voy a hacer aquí Aquí me quedaría 4 por 4 Y aquí coseno a la 4 Entonces esto lo podría colocar yo así 4 Por coseno cuadrado de 2X Y todo esto Al cuadrado ¿Queda claro por qué esto? Sí señor Porque tengo coseno a la 4 Entonces dejo coseno a la 2 y leo al cuadrado Y aquí me queda 4 por 4 que es 4 al cuadrado Aplicando propiedades de la potenciación Esto me quedaría 4 Por coseno cuadrado de 2X Al cuadrado Más 3 No estoy multiplicando por 4 3 Por 4 Coseno cuadrado de 2X Recuerden que estoy multiplicando por 4 ¿Cierto? Menos 4 4 por 1 4 igual a 0 Y como multiplique por 4 Divido entre 4 Para que no me afecte pues la La expresión Ahora sí Factoricemos Entonces ya esto ya es un trinomio de la forma X 2 más BX más C Entonces ¿Cómo lo factorizamos? Muy sencillito Entonces sería Raíz cuadrada del primero Que sería 4 Coseno cuadrado de 2X Más Por 4 Coseno cuadrado de 2X Más por menos Da menos Entonces buscamos los números Que multiplicados den 4 Y sumados o restados den 3 4 4 Y 1 Aquí colocamos el mayor y aquí el menor Y recuerden que todo esto es sobre 4 Igual a 0 Listo Igual a Ahora aquí puedo sacar factor como un 4 Entonces saquemos factor como un 4 aquí Para cancelarlo con este de abajo Factor como un 4 en este primer factor Para cancelarlo con este Esto nos quedaría así Factor como un 4 Que multiplica A coseno cuadrado de 2X Más 1 Por 4 Coseno cuadrado de 2X Coseno cuadrado de 2X Menos 1 Menos 1 Menos 1 Igual a 0 Como este es el producto Un producto de dos factores que es igual a 0 Entonces significa que el primer factor Que es coseno cuadrado de 2X Más 1 Es igual a 0 O el segundo factor de 2X O el segundo factor de 2X Coseno cuadrado de 2X Menos 1 Es igual a 0 Entonces resolvemos esta ecuación Esta ecuación tendríamos entonces Que coseno cuadrado de 2X Es igual a menos 1 Si ustedes se fijan bien Este lado de la ecuación No tiene solución en los reales ¿Por qué no tiene solución en los reales? Porque no hay ningún número real Que al elevado al cuadrado me dé menos 1 O no existe raíz de menos 1 En los reales Exacto Bueno Es otra forma Entonces No Tiene No tiene solución En Los reales Esta parte de la ecuación La obviamos Vamos con esta otra Entonces aquí sí 4 Coseno cuadrado de 2X Es igual a 1 Pasamos el 4 a dividir Nos quedaría que Coseno cuadrado de 2X Es igual A 1 Sobre 4 Sacamos raíz cuadrada de ambos lados Entonces tendríamos que Coseno cuadrado Perdón Sacando raíz Coseno de 2X Es igual A más o menos Raíz de un cuarto ¿Y cuál es la raíz de un cuarto? Un medio Un medio, cierto Raíz de 1 es 1 Y raíz cuadrada de 4 es 2 Ahora bien Entonces aquí tenemos dos soluciones Una ¿Cuál? Que el coseno Coseno de 2X Es igual a 1 medio Es decir Tomamos el positivo Y el otro es Que el coseno de 2X Es igual A menos 1 medio Entonces acá 2X ¿Qué valores tiene? Miren Mucha atención a lo que voy a hacer a continuación ¿Para quién estamos hallando esta ecuación? ¿Para quién estamos resolviendo esta ecuación? Para X ¿Cierto? Entonces aquí tenemos Vamos a encontrar el valor de 2X ¿Cierto? Entonces 2X es Arco seno De 1 medio Por este lado Y por este lado 2X es igual a arco seno Arco coseno De menos 1 medio ¿Listo? Entonces acá 2X ¿Qué valores tiene? Fíjense Que vamos a hallar Todos los valores Miren que vamos a hallar Los valores de X Que están entre 0 y 360 Entonces mucha atención A lo que vamos a hacer aquí Miren Vamos con este ¿Cuál es el ángulo? Primero ¿Es positivo? ¿Sí o no? Sí Es positivo Listo Si es positivo Entonces tenemos lo siguiente Tenemos Tenemos por acá 60 ¿Sí o no? 60 grados Pero también tenemos Otro por acá ¿Qué es cuál? A ver Tenemos este 60 ¿Sí o no? Sí Bueno Y recuerden que el otro Es este cuyo ángulo De referencia es 60 Ah perdón Uy que pena Cuando no se vea Me hacen una ceñita Porque es que yo me Me concentro acá Me pierdo ¿Cierto? Entonces tenemos este que es 60 Y tenemos este otro Porque recordemos lo que dijimos Inclusive al principio De este encuentro Que en el primer Y cuarto cuadrante El coseno es positivo Entonces esta ecuación Tiene solución En el primero Y cuarto cuadrante Entonces en el primero Tenemos 60 Y en el segundo 300 Y en el segundo 300 Pero miren Damas y caballeros Estos son los valores De 2x Pero necesitamos los valores De x Que estén entre 300 Entre 0 y 360 Pero fíjense ustedes Que 420 grados También es solución de esta Porque sería 60 Más 360 Sería 420 Listo Y el otro sería 300 Más 360 O sea 660 Bueno Y usted preguntará Y Sergio ¿Por qué coloca Esos valores 420 Y 660 Si eso es mayor Que 360 Pues los coloco Damas y caballeros Porque estos son Los valores De 2x Y entonces Necesitamos los valores De x Entonces aquí Dividiendo esto Entre 2 Entonces x Sería igual ¿A cuánto? A 30 grados A 150 A 150 grados 210 Y 330 Miren que todos Estos valores Que son los de x Están entre 0 Y 360 Haciendo el mismo Análisis Para este lado Entonces 2x ¿Qué valores tiene? Mire El coseno Es Menos un medio ¿En qué cuadrante Es el coseno Es menos un medio? O mejor Es negativo El coseno Es negativo En el segundo Y tercer cuadrante Perdón En el tercer ¿Qué? Primero Segundo Perdón Segundo Y tercer cuadrante En el segundo cuadrante ¿Cuál ángulo ¿Cuál es el ángulo Cuyo coseno Es menos un medio? Menos un medio Sería 150 150 120 120 120 120 120 120 Es cierto Sería 120 grados Y para el Tercer cuadrante Miren Esto se halla muy fácil Miren Yo les explico Cómo se halla esto de fácil En la primera El ángulo de referencia Nos dio 60 Ese ángulo de referencia Es para todos los cuadrantes Entonces si estoy aquí Y voy a hallar en el segundo A este ángulo Que mide 180 Le resto 60 Y me da 120 Así hallo El del segundo cuadrante Cómo hallo el del tercer cuadrante A este ángulo Se lo sumo Le sumo Los 60 Los 60 Y eso me da 240 240 Listo Entonces tenemos Un ángulo por allá Que es 120 Y si a estos 120 Le sumamos 360 480 480 Y si a este 240 Le sumamos 360 ¿Cuánto nos da nada? 600 600 600 grados Es lo mismo ¿Cuáles son los valores de X? 60 grados 120 220 grados 240 Y 300 Y ahí tenemos la solución Tenemos todos los valores de X Entre 0 y 360 grados Que hacen cierta esta ecuación ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues cuando obtenemos una ecuación cuadrática Esa es la idea Claro Recordemos que las ecuaciones cuadráticas Pues el secreto para resolverlas Es que se igualen a 0 Las ecuaciones cuadráticas Nosotros Las abordamos Cuando son de la forma AX2 Más BX Más C Igual a 0 Es decir Para usted resolver una ecuación cuadrática Lo ideal es igualarla a 0 Aquí Igualarla a 0 Bueno y tengo un último regalito ¿Puedo copiar el último regalito? El silencio es ensordecedor Entonces Supongo que sí Bien El último regalito es el siguiente Encontremos el conjunto solución Para X Es otra forma de decir Resolvamos para X Entre 0 Y 360 grados ¿De quién? De tangente De 5 pi cuartos Más X Más Tangente De 5 pi cuartos Menos X Igual A 4 Este es un buen regalo No Van a ver que no Hay una sugerencia Sugerencia Ustedes recuerdan Permiso por acá Una sugerencia Por este lado Tangente De alfa Más beta Eso es igual a qué Tangente de alfa Más tangente de beta Sobre 1 menos Tangente Tangente de alfa Tangente de alfa Tangente de alfa Tangente de beta Por tangente de beta ¿Listo? Esa es una belleza Sí Entonces Esto vamos a aplicarlo aquí Ah bueno Y hay otro Para tangente de alfa Menos beta Lo bueno es que no es sino Cambiar signos Tangente de alfa Menos beta Que es el que vamos a aplicar aquí Tangente de alfa Menos beta Es tangente de alfa Menos Tangente de beta Sobre 1 Más Tangente de alfa Por tangente de beta Entonces Eso Les sugiero Eso Comencemos Aplicándolo acá Y entonces Esto nos quedaría De la siguiente forma Esto nos quedaría así Tangente de 5 pi cuartos Más Tangente de x Sobre 1 Menos Tangente de alfa Perdón Tangente de 5 pi cuartos Por tangente de x Más Y aquí hacemos lo mismo Pero ya para la resta Sería Tangente De 5 pi cuartos Menos Tangente de x Sobre 1 Más Tangente De 5 pi cuartos Por tangente de x Y esto es igual a cuánto A 4 Bueno Pero que es tangente De 5 pi cuartos 1 Esto es 1 o no Si Entonces que es lo que realmente Tengo ahí Tengo 1 Más Tangente de x Sobre 1 Menos Esto es 1 Por tangente de x Tangente de x Tangente de x Más Y acá hacemos lo mismo Esto es 1 Menos Tangente de x Sobre 1 Más Tangente de 5 pi cuartos Es 1 Por tangente de x Tangente de x Y esto es igual A 4 Hacemos esa suma Hacemos esa suma Como dice Andrei Andrei es que se llama el compañero Como dice Es Andrei O yo si Bueno Andrei Hacemos esta suma 1 más tangente de x Por 1 más tangente de x Eso va a ser Eso va a ser Más Tangente de x Al cuadrado Más 1 menos tangente de x Por 1 menos tangente de x Eso va a ser 1 menos Tangente de x Al cuadrado Y todo esto sobre 1 menos tangente de x Por 1 más tangente de x 1 menos tangente de x Por 1 menos tangente de x Por 1 más tangente de x Esto es igual A 4 Bien Lo siguiente es desarrollar estos cuadrados ¿Cierto? Vamos a desarrollar estos cuadrados Entonces esto nos quedaría así 1 más tangente de x Al cuadrado Eso va a ser 1 Más 2 tangente de x Más Tangente de cuadrado de x Listo Más Y desarrollamos este 1 Menos 2 Tangente de x Tangente de x Más Tangente de cuadrado de x Todo esto sobre 1 menos tangente de x Por 1 más tangente de x Diferencia por la suma El primero al cuadrado menos Recuerden, recuerden, recuerden Por aquí Que el silencio me ensordece Recuerden ustedes Por aquí un recorderis x más y Por x menos y Esto es igual a qué? x al cuadrado menos y al cuadrado A x2 menos y2 Miren que esto es lo mismo que yo tengo aquí Solo que ya aquí estoy con tangente y otras cositas ¿Cierto? Entonces esto sería lo mismo 1 al cuadrado menos Tangente de cuadrado de x ¿Y esto es igual a cuánto? A 4 A 4 Bien Ahora Vamos entonces a cancelar unas cositas ¿O no? ¿Se cancelará algo? Por ejemplo Este 2 tangente de x Se cancelará con este Y sumamos Tangente de cuadrado de x Con tangente de cuadrado de x ¿Eso qué nos da? 2 tangente de cuadrado de x Eso nos da 2 Tangente de cuadrado de x Y por acá tenemos 1 más 1 Otro Más 2 Y esto es igual Este lo voy a pasar a multiplicar a este 4 Entonces quedaría 1 por 4 4 Más por menos es menos Y 4 por tangente de cuadrado Sería 4 Tangente de cuadrado de x ¿Listo? Bueno Pasamos esto para acá Esto nos quedaría 2 Tangente de cuadrado de x Más 2 Paso este Menos 4 Más 4 Tangente de cuadrado de x ¿Y esto es igual a qué? A 0 Ahora Tenemos 2 tangente de cuadrado de x Más 4 tangente de cuadrado de x Eso nos da 6 Tangente de cuadrado de x Y acá 2 Menos 4 Sería menos 2 Igual a 0 ¿Listo? Ahora bien Nos quedaría Que 6 Tangente de cuadrado de x Es igual a 2 Ah bueno Si podríamos factorizar Este lo pasamos a dividir Haremos Tangente de cuadrado de x Es igual a 2 Sextos Simplificamos Esto sería Tangente de cuadrado de x Es igual a 1 tercio Pero como necesito Es tangente y no tangente de cuadrado Es igual a 1 tercio 1 tercio 1 tercio Necesito sacar raíz cuadrada De ambos lados Entendríamos entonces Que tangente de x Es igual a más o menos Raíz De 1 tercio O sea que tangente de x Es igual a más o menos 1 sobre raíz de 3 Racionalizando esto Esto nos daría Más o menos Raíz de 3 tercios Listo Raíz de 3 tercios Entonces Tiene dos soluciones Por este lado O mejor Tenemos dos igualdades Que tangente de x Es igual A raíz de 3 tercios Tangente de x Es igual A menos raíz De 3 tercios Listo Menos raíz de 3 tercios Entonces por este lado X Es un ángulo Cuya tangente X Es menos raíz de 3 tercios De raíz de 3 tercios Y por este lado X es un ángulo Cuya tangente Es menos raíz de 3 tercios Entonces por aquí ¿Qué valores tiene x? Primero ¿En qué cuadrante se está? El primero Y en cuál otro Y en el tercero Entonces para el primero ¿Cuál es el ángulo Cuya tangente Es raíz de 3 tercios? 45 45 No La tangente de 45 Es 1 La tangente de 45 Entonces 5 En vez de 10 es 15 No La tangente a la menor Es 1 Sí 15 Es 15 15 ¿Cuánto es? 15 ¿Seguros? Bueno Leen calculador ahí Pero no es 15 ¿Estamos de acuerdo Que es 30? Sí Página 157 No hay 35 ¿Liro no me hagas? Adiós Yo volví a mucho feliz Ah Este también está resuelto En el módulo Sí No está Pues el tangente de 30 Es igual a la raíz De 3 sobre 3 Ah bueno Eso Bueno Entonces sería 30 En el primer cuadrante 30 grados Y en el tercero Recuerden lo que les dije ahorita Este sería el ángulo de referencia Sabemos que está En el primero En el tercero En el primero es 30 Y en el tercero sería 180 Más 30 Más 30 Más 30 O sea 210 210 210 grados ¿Y este en qué cuadrante se está? En el segundo y en el cuarto En el segundo y en el cuarto Entonces Sería X igual Ustedes recuerden que este es el ángulo de referencia Entonces para el segundo Sería 180 360 menos Menos 30 ¿Cuánto da? 150 grados Y para el cuarto cuadrante Sería 360 Sería 360 menos 30 O sea 330 330 grados ¿Listo? Ahí tenemos entonces la solución de esa ecuación ¿Listo? De todas formas Si ustedes consideran que Fue muy rápida la explicación Pues Jaime con mucho gusto Nos Nos pone El videíto en Sonaudiarroba Y Y ahí pueden mirar Pues todas las clases ¿Cierto? Por si tienen dudas Para aclarar Les Sigo insistiendo Que Que participemos En En el foro Preguntas al profesor Para que aclaremos dudas Hablemos en ese foro Algo más que Que un saludo ¿Cierto? Hablemoslo para aclarar dudas Que tengan que ver con la materia Bueno Y Me imagino que en sus otros cursos También tienen un foro similar Es para Damas y caballeros Entonces Perdón El parcial es hasta el tema de hoy ¿Cierto? El parcial es hasta el tema de hoy Sí Lo de trigonometría Hasta el tema de hoy ¿Y las Las Identidades Básicas ¿Usted no las da ¿Las das el examen O debemos memorizarlas? Bueno La idea es manejarlas André La idea es manejarlas ¿Cierto? Entonces yo Lo que le recomiendo Es que las manejamos Son muy poquitas Realmente uno Si usted se fija Por ejemplo Las que tienen que ver Con funciones Elevadas al cuadrado Es de que Hay una básica Que es seno cuadrado De alfa Más coseno cuadrado Alfa igual a uno Solo que si usted Procesa Divide Por unos Unas funciones claves Entonces obtiene las otras ¿Listo? Entonces Dios mediante En ocho El cuarto parcial Y ese día Y ese día Ustedes también Entregan en papel El trabajo final Ese trabajo No es para subir A la plataforma Ese trabajo Es para que lo envíen Escrito Para yo calificarlo Les cuento Ya para terminar Que hoy pues Me informaron Que llegaron Los parciales Que hicimos La última vez Hace ocho días Entonces Pues apenas Lo estaré reclamando Ya a esta hora No Ya seré Mañana tal vez O el martes Y lo estaré calificando Para la próxima semana ¿Listo? Si hay alguna duda Entonces en el foro Preguntas al profesor Que tengan muy buena noche Y buen fin de semana